¿Qué es el yonis? Al igual que los lince ibéricos, las ballenas, el petróleo y el Estado de Israel, los yonis somos una especie en bastante peligro de extinción. Lo único que a día de hoy no hay ninguna ONG pidiendo firmas para salvar a los yonis, ni los científicos están estudiando para hacer yonis alternativos a partir de un cromosoma, ni se aprueban nuevos decretos leyes para darnos espacios protegidos ni nada. Por todo esto y por nuestra inevitable desaparición, hemos decidido montar esta plataforma para que cuando ya no estemos, las generaciones que venideran tengan constancia y firma de quiénes éramos, cómo pensábamos y de qué vivíamos. A esta plataforma le hemos dado en llamar los yonis voladores. A esta altura suponemos que os estaréis preguntando quiénes somos. No os preocupéis que le pasa a mucha gente. Además, que para eso estamos haciendo este capítulo piloto, que es lo que la gente y los audiovisuales llamamos capítulo piloto, ¿sabéis? Y se nos ha ocurrido que como este es el capítulo piloto, como bien dice Carrasco, pues que llevemos todos cascos para cumplir la legalidad. Este es el Carras, un yoni profesional con muchas horas de vuelo a sus espaldas y vicepresidente de esta plataforma. Yo solo quería puntualizar una cosa. A mí no me llaman el Carras para la película del cura del exorcista, sino a este bien, por ejemplo, porque me apellido Carrasco. Y como además me llamo Juan, algunos asquerosos me hacen la broma de llamarme John Carras. Qué puta es la gracia que me hace a mí, ¿sabéis? Este es el Prospe, un yoni de fuertes convenciones, quizá más atípico y que ocupa el cargo de vicepresidente de la asociación. Ya le iréis conociendo. Yo quería aclarar que me llaman el Prospe porque en realidad me llamo próspero y no como dicen las malas lenguas por ahí que me llaman el Prospe porque soy muy aprensivo y me aprendo de memoria los prospectos de las medicinas. Eso es tan falso como que el paracetamol es mejor que el ibuprofeno para las migrañas. En fin, que para terminar os diré que el que aquí os habla es el Ramón y que soy el vicepresidente de los yoni voladores, por decirlo de alguna manera. Y que yo no tengo nada que aclarar porque yo soy el Ramón y a mí me llama todo el mundo el Ramón porque no ha habido nadie en todo el barrio con cojones para ponerme a mí ningún mote ni nada. ¿Estamos? A esta altura suponemos que os estaréis preguntando cómo pensamos los yoni voladores. No os preocupéis, que le pasa a mucha gente. ¿Qué gente? Bienvenidos al plató de los yoni voladores. Desde este lugar queremos devolverle a la sociedad del consumo todas las cosas que le habíamos venido sustrayendo. Pero no nos gusta de verle nada a nadie. A partir de ahora en cada capítulo, sea o no sea el piloto, vamos a enseñaros una poquina de lo que la vida nos ha ido enseñando a nosotros, ¿sabes? O sea, de lo que son las cosas buenas y las cosas malas. Ramón, me falta una receta. ¡Lo sabía! Un punto de vista práctico para que sepáis salir de ciertas situaciones. Que esta serie nos la estamos tomando como un regalo que os hacemos sin pedir nada a cambio. Como una especie de curso de autoayuda que os damos a las personas sin problema. O sea, a vosotros. Os estaréis preguntando cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, en el capítulo de hoy, nuestra intención es que os falimerecéis con el lenguaje de nosotros. Alcón y acó. Significan aquí y aquí, aquí. Son pronombres de lugar y nunca se pueden utilizar dos veces seguidas. O sea, si primero dices acoy, luego tienes henshin acoba. ¿Llevas eso? Sí, lo tengo acoy. No se te hubiera caído antes cuando eso. No, hombre, que no. Que lo tengo acoba. ¿De dónde? Acoy. ¿De dónde? Acoba. ¿Cómo convertimos las expresiones acoy y acoba en pronombres de modo? Es muy fácil. Se le antepone una de y se le añade la coma alta, por ejemplo. Prope, cuéntame otra vez cómo se quedó el doctor Torres cuando le dijiste que no te movías de la sala de espera hasta que no te hicieron una analítica completa. Acoy. ¿Cómo? ¿Cómo se quedó? Acoba. 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 Acoba, pues ya está. Ahora no tenemos mucho tiempo, así que en otro capítulo piloto ya os enseñaremos más expresiones. Bueno, ahora ya para terminar de rematar el capítulo piloto vamos a cantar lo que nosotros hemos llamado la moraleja cantada que la voy a interpretar yo con música en directo y esto si quieren cante insinuos, pues nada y la moraleja cantada va a ser una especie de resumen de lo que ha pasado en el capítulo y eso, y la vamos a sacar en todos los capítulos si nos apetece Ramos ¿Qué? ¿No te has traído la guitarra? La madre que me parió Gloria al Johnny Volador Don Regino, ¿y ahora qué? Miranos en internet Con nuestro propio espacio, güey Y mientras tanto, ¿usted qué? ¿Eh? Don Regino, ¿usted qué? Por cierto, ¿se ha muerto ya Don Regino? No Yo creo que lo cambiaron de Dios de sí Bueno, pues bendito de Dios vaya, ¿no?